Esta es una de las principales portadas digitales nacionales del día de hoy, 30 de mayo de 2020, a la cita AM. El Universal, ni siquiera ha acabado primera ola de contagios, advierten expertos ante reapertura. El Economista, con 3.227 nuevos contagios y 371 fallecimientos en un día, México supera a China en infectados con COVID-19. El Excelsior, Estado rompe con el semáforo federal. El Financiero, México supera a China en casos confirmados de COVID-19. El Heraldo de México, SpaceX, van por un segundo intento. La Jornada, rompe a Estados Unidos con la OMS, es títere de China, acusa a Trump. El Esto, 17 de julio, fecha tentativa para el regreso de la Liga MX. El Milenio, México supera a China en casos acumulados de coronavirus. La Razón de México, Goebbels rechazan semáforo federal que ahora pinta de arrojo a 31 estados. El Reforma, se extienden protestas por muerte de Floyd.